¿Quieres el millón? Sigue así que te vamos a sacar como zafacón. A buen entendedor pocas palabras, yo no iba a hablar más nada. Puerto Rico escogió el lunes en la PR18. Me puse a trabajar sin mucho reposo. En Excel abrió otra pestaña, chequeate como esta si te araña. Volví a medir con mucha paciencia y me topé con una coincidencia. Que de plaza la Piñeiro cabe un millón, déjame explicarte la situación. Detrás de plaza, nombré la Y del Expreso, lo que sería la zona cero. Tras de las líneas y hice la escala, estamos empezando desde plaza. Cada punto que te muestro, ven ponchete cien mil. Si no sabes contar, tranquilo, que te vamos a ayudar. Cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil, seiscientos mil, setecientos mil, ochocientos mil. Nuevecientos mil, un millón. Y como soy boricuaquí, te va la ñapa. Un millón cien mil. Ese número suena bastante grande. Vamos a enseñarle con detalle. Que en la vida hay que ser bien responsable. Este es el verdadero voto de un país que tiene mucho odio. Peleamos contra los corruptos. Ahora somos todos, pero sin violencia. Esto te lo decimos a las buenas. O te echo a mami que te saca la chancleta. Todos sabemos que pica más de lo que suena. Que le echen gasolina al helicóptero de las noticias. Para que vean de verdad que pedimos justicia. Necesitamos ver esto desde el cielo. Queremos ver cuántos boricuas acumulamos. De que gracias a ti y a María tenemos muchas luces de batería. No va a haber aunque te escondas en la alcaldía. Ahora te explico la misión. En las redes te citaron temprano. Nos vamos a reunir como si fuera fin de año. A las nueve de la noche cuando esté oscuro. Prende la luz del celular hacia el cielo. Que la PR-18 se convierta en una estrella. Más grande de la que hay en nuestra bandera. Y si no nos ves desde tu casa. Lo único que espero es que en la NASA. Nos saquen una foto para enseñártela en primera plana. Solo por si acaso sufres de la visión. Aquí te tengo otra misión. A las nueve de la noche que se trepe Mark. Y nos cante preciosa. Si no sabes por qué preciosa. La canción tiene una estrofa. Que dice que no importa el tirano que te trate con mala maldad. Preciosa será sin bandera. Sin lauro. Sin gloria. Preciosa, preciosa. Preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Alboricua que vive afuera. Tranquilo que no te deje fuera. Vete al punto de encuentro más cercano. Y a las nueve prende la luz hacia el cielo. Hay que intentarlo. Vuelvo y te digo que como robot solo hablo de música. Pero el boricua que está adentro está molesto. Y lucha por su patria. Este lunes vamos todos unidos sin colores. A sacar la corrupción de nuestra casa. Vamos a hablar de los detalles. No queremos que nadie se desmaye. No bloqueen las calles principales. Para las ambulancias. Tú sabes. Las compañías que repartan agua. Borico atrae tu paraguas. Porque nuestro sol pica. O puede caer agua. Vamos a hacer pila como en sesgo. Y decirle a Ricky, salte. Que queremos progreso. De zona cero en plaza hasta la Piñeiro. Cabe un millón cien pegaditos como hermanos de corazón. Pero si dejamos espacio. Lo cuadramos al millón. En zona cero alguien que monte una tarima. Nunca está de más que traigas tu silla. Alguien que ponga letrinas. Por si acaso alguien se orina. Pongan unos letreros de doctores. Por si acaso alguien sufre de dolores. Esta marcha es con amor y paz. No hace falta violencia. Solo probar que somos más. Aquí está mejor que en el viejo San Juan. Aquí no hay edificios que te vayan a tapar. Al fin vamos a probar que somos más. A que mate te tienes que largar. Que monten en tarima una pantalla. Con las noticias en primera plana. Queremos ver en vivo. Cuando toquemos la última raya. Ya te enseñé la esquada. Te ubiqué donde son las marcas. Aquí al final te dejo el mapa. Y si no es mucho pedir. Que alguien traiga un letrero que diga. Que nosotros somos boricuas de raza y cría. Estoy que despego como cohete. Estamos cansados cada vez que nos mienten. Así se escucha un boricuas en gritos de guerra. El lunes lo multiplicamos por centenas. Y que quede claro no estoy incitando a la violencia. Te hablo ingeniero, músico y varito de Puerto Nuevo. Esta marcha la hacemos con amor y paz. No hace falta la violencia. Solo probar que somos más. No hace falta la violencia.